El Clown Mix ¡A huevo! Que sepa todo el mundo Mi corazón te ama más que antes Que sepan que eres mía Que eres mi amor, tu eterna compañera Que sepan que te amo Y verás que no me canso de decirlo Cuéntale a la luna Dile que se ha encontrado la felicidad Aunque digan que soy loco Gritaré por todo el mundo Que te amo Que se escuche hasta la luna Que mi corazón te ama Y te ama Tele Chico Te lo digo yo Que sepa todo el mundo Mi corazón te ama más que antes Que sepan que eres mía Que eres mi amor, tu eterna compañera Que sepan que te amo Y verás que no me canso de decirlo Cuéntale a la luna Dile que sepan que eres mía Dile que se ha encontrado la felicidad No me canso de decirlo Ey, ey, chicos Música